Nos encontramos junto a Manuel Girotti, terminó el entrenamiento de hoy lunes. Viene el partido, Manuel, vienen los puntos. ¿Cómo te sentís para ese debut en el Club Atlético Independiente? Bien, estoy, la verdad, súper contento de estar acá. Con ansia, como todos los compañeros. Se nos demoró una fecha más, entonces estamos ansiosos de que arranque. ¿Cómo viste el club, la gente, todos los que, bueno, acá el Centro de Alto Rendimiento, muy cómodo para entrenar? ¿Y cómo te sentís en el rojo, en el día a día? No, muy bien. Súper contento del grupo que hay. Buena gente. El club, la verdad, que está bárbaro, muy cómodo para nosotros, como vos decís. Así que, con ganas de que arranque el fútbol. Venís de China. Contanos un poco de la vida, del día a día ahí. Hubo casos de jugadores que capaz que piensan un poco antes de ir a China. Creo que estabas en un equipo que no estaba en el lugar donde están todos los equipos. ¿Cómo fue esa experiencia en China? No, fue... A ver, el primer año fue mejor que el segundo. El segundo se volvió medio complicado. Estuve solo allá y no es tan fácil porque estaba en una de las ciudades no tan comunes y era difícil conseguir extranjeros, conseguir gente para hablar. Así que muy poca comunicación tenía. Complicado también por el tema del idioma y también que el fútbol no es muy competitivo. La gente y todo eso no es lo mismo. No, la gente va a la cancha pero no tiene la misma pasión que hay en Argentina. Y después, bueno, sí, la calidad de entrenamiento es totalmente distinta. Sueños y objetivos en el Club Atlético Independiente. Dos competencias en lo inmediato, el Campeonato Local y la Copa Sudamericana. ¿Objetivos, Emanuel? Imagino que tú jugaste en clubes muy grandes y imagino que los objetivos siempre son altos. Sí, por supuesto, los objetivos siempre son altos. Somos conscientes que hoy el campeonato arranca un poco atrás, son menos fechas y se arranca con una diferencia grande de puntos. Pero bueno, trataremos de hacer todo lo mejor para poder llegar ahí arriba. Gracias gentilmente por darnos esta nota y muy amable y suerte. A ustedes, muchas gracias.